Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy director comercial de Singular Bank y esa tarde actuaré como moderador de esta conferencia. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerle su asistencia y por encima de todo la confianza que diariamente depositan en Singular Bank para la gestión de sus ahorros y de sus inversiones. La conferencia de hoy, titulada Visión Macro, la crisis del COVID-19 y sus implicaciones geopolíticas, será impartida por Alicia Coronel Johnson, que es nuestra economista jefe de Singular Bank. Espero que resulte de su agrado. Les aviso ya que una vez finalizada la intervención de Alicia, tendrán la posibilidad de dirigirle preguntas que pueden ir enviando a lo largo de la presentación utilizando el chat que tienen a su disposición en la herramienta. Bueno, sin más preámbulos, pues paso ya la palabra a Alicia. Muchas gracias. Muchas buenas tardes. Muchas gracias Gonzalo y me uno a las palabras de agradecimiento que les ha dirigido Gonzalo. Bien, esta tarde nos gustaría resaltar qué implicaciones tiene la crisis del COVID-19, no solamente desde una perspectiva socioeconómica, sino también sus implicaciones geopolíticas. En este sentido, me gustaría resaltar que el escenario global ha estado marcado en las últimas semanas por dos hechos relevantes que han elevado el sentimiento económico por sus importantes implicaciones económicas, comerciales y geopolíticas. El primero de ellos es el avance sobre el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 que han elevado la visibilidad sobre las perspectivas futuras de un posible control de la crisis sanitaria anticipada. Sin embargo, no debemos de perder la perspectiva de que su impacto económico positivo no se producirá previsiblemente hasta el segundo semestre del 2021, dado que estas vacunas están pendientes todavía de autorización sanitaria y también porque tienen una elevada complejidad en cuanto a su distribución logística y también el desarrollo de los planes de vacunación nacionales. El segundo evento, ya en el plano geopolítico, ha sido la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado día 3 de noviembre. Es un hecho relevante ya que se espera un nuevo tono de interlocución y también un relanzamiento del multinacionalismo que podría tener unas implicaciones muy positivas tanto en el crecimiento económico y el comercio mundial. Sin embargo, estos dos hechos relevantes no nos pueden hacer no mirar a lo que está produciéndose actualmente en nuestras vidas y, por lo tanto, en la actividad económica de las principales economías avanzadas. Desde octubre presenciamos un nuevo deterioro de la situación epidemiológica, especialmente comenzó en Europa y, últimamente, en las últimas semanas, muy acentuado en el caso de Estados Unidos, como pueden ver en la línea azul, donde los casos diarios ya superan los 170.000 casos diarios y ha llevado a algunos estados y ciudades en Estados Unidos a establecer nuevas restricciones de movilidad y de distanciamiento social. Mientras que, afortunadamente, en Europa presenciamos que esas medidas de distanciamiento social y de restricciones de la movilidad que en algunos países, como en Francia, se han llevado con una severidad mayor que en el caso de España, ya empiezan a dar sus frutos con una caída de los números de casos diarios en el caso de la economía francesa y también en Italia y una estabilización de los casos en el caso de Alemania. En cualquier caso, la situación epidemiológica de las economías avanzadas ha provocado que en el mes de noviembre repunten estas medidas de distanciamiento social y de restricción de nuestra movilidad, que si bien no alcanzan los máximos registrados en el shock inicial de la pandemia, sí que están por encima de los niveles mínimos que se han alcanzado durante los meses de junio y julio, en pleno periodo estival. Y que el único país actualmente en el que sigue esa senda de reducción de sus restricciones a la movilidad sigue siendo China, que por otro lado es una de las grandes potencias económicas, que no solamente va a ser la única que tenga un crecimiento económico positivo este año, sino que también ha logrado hasta el momento controlar la crisis del COVID-19. Bien, estas medidas de distanciamiento y de restricción de la movilidad se han traducido, lógicamente, en un deterioro de los indicadores adelantados que miden la confianza de los consumidores o de los inversores, pero también en los indicadores de movilidad que, como ustedes saben, recientemente hemos empezado a utilizar los economistas para también valorar el grado de impacto que pueden tener estas medidas en la actividad económica. Y como pueden observar en estos gráficos, a medida que se fue deteriorando la situación epidemiológica en los meses de septiembre y octubre y noviembre en Europa y se fueron progresivamente endureciendo esas medidas de restricción de la movilidad, hemos presenciado una caída nuevamente de la movilidad en Europa en todos los ámbitos, no solamente en el uso del coche privado, sino también en el transporte público y en nuestros paseos personales a pie, nuestros desplazamientos a pie. Lógicamente, este deterioro de la actividad económica va a provocar nuevamente que en el cuarto trimestre las principales economías de la eurozona sufran una nueva contracción de su PIB, en torno, en media, del 2,6%, siendo la mayor en Francia, que, como todos ustedes saben, es el país donde ha decidido adoptar un confinamiento más severo que progresivamente ha iniciado ya esta semana su desescalada, si bien han anunciado que hasta previsiblemente mitad de enero no se volverán a abrir los restaurantes ni vales, es decir, el sector de la hostelería. Y que en España podría provocar una contracción trimestral del PIB nuevamente de en torno al 2,5% e incluso podría llegar al 5% si nos diéramos abocado a adoptar medidas de restricción mucho más severas. Y en el caso de Estados Unidos, si bien por el momento se piensa, se proyecta que se pueda producir un ligero crecimiento de la actividad, del 0,8% respecto al tercer trimestre de este año, podría este crecimiento no producirse y producirse una ligera contracción en caso de que la situación epidemiológica de Estados Unidos, especialmente después de este puente de Thanksgiving, dé lugar a que muchos más estados se vean abocados a aplicar nuevas medidas de distanciamiento social. En contraste, es que observamos que China continúa esa senda de recuperación económica con un previsible crecimiento en el último trimestre de este año de un 9,5% respecto al tercer trimestre de este año. Y este crecimiento está apoyado no solamente por sus estímulos fiscales del gobierno chino en sectores clave como son las infraestructuras o la construcción, sino también en la resiliencia que está mostrando su sector exportador, especialmente exportando bienes relacionados con la crisis sanitaria, de material sanitario, pero también bienes de carácter tecnológico relacionados con bienes de equipo ante la demanda creciente de estos servicios, ante nuestros nuevos hábitos de consumo. En cualquier caso, estamos actualmente en un ciclo de esperanza. Un ciclo de esperanza pendientes de que la situación mejore y podamos por fin, en 2021, iniciar un ciclo de crecimiento económico. En este sentido, evidentemente, esta contracción del cuarto trimestre que van a sufrir las principales economías avanzadas en Europa, pero también podría ocurrir en el caso de Estados Unidos, avocan a que la senda de recuperación del primer semestre del 2021 sea más lenta de lo que estaba proyectado inicialmente y fuertemente acondicionada no solamente a la evolución de la pandemia, sino a ese desarrollo eficaz de los planes de vacunación y a la aprobación de esas vacunas, cuyos avances se han ido anunciando a lo largo de esta semana. Y en un entorno en el que previsiblemente veremos que los gobiernos siguen abocados a ampliar sus planes de estímulo, pero también en el que el Banco Central Europeo, en el mes de diciembre, en su próxima reunión, podría ampliar la cuantía del plan de emergencia de compras pandémica en diciembre, en torno a 400.000 millones de euros. En este contexto, lo que observamos es una senda de recuperación en 2021 más moderada de la que se preveía inicialmente en el mes de junio, con un crecimiento esperado en Francia del 5,8% y en el caso de España del 5,4%, si bien tenemos que recordar que la economía española va a sufrir el mayor desplome entre las economías avanzadas con una previsión de que este año suframos una caída de nuestro PIB superior al 12% anual. ¿Qué ocurre? Que ese ciclo de crecimiento económico previsto para 2021 podría haberse acelerado por un factor clave, que es precisamente el anuncio de los desarrollos sobre las vacunas frente al COVID y su autorización sanitaria, pero también el que se desarrolle esos planes de vacunación con éxito. Actualmente hemos visto, como se han anunciado ya en fase 3, tres vacunas, como son las de Pfizer, Moderna y la de Oxford, frente a las otras, que todavía muchas de ellas que están en fase 3, algunas de ellas desarrolladas en China, pero que todavía no han anunciado sus resultados preliminares de la fase 3. Y otro elemento que consideramos que va a ser clave en esa senda de recuperación en el año 2021, en caso de que se produzca esa certeza de que vienen esos planes de vacunación, es que podría haber un crecimiento mucho más acusado de la demanda de los hogares apoyado en dos factores. El primero, en el que no se ha producido hasta el momento un deterioro muy significativo de la renta bruta disponible de los hogares, principalmente apoyados en esos planes de protección temporal de empleo, llamado ERTE, pero también porque los hogares han hecho una gran apuesta por el ahorro, situando actualmente las tasas de ahorro en las economías avanzadas en torno al 25% de la renta disponible. Con lo cual, en un escenario en el que se mejoran las perspectivas de evolución de la pandemia y se asegura que esa pandemia se puede controlar a través de los planes de vacunación, podríamos ver una demanda mucho más dinámica, sobre todo de bienes duraderos e incluso demanda de esos sectores que se han visto fuertemente lastrados durante la crisis, como pueden ser el transporte o el turismo. En cualquier caso, otro elemento que podría elevar el crecimiento económico a nivel mundial y el comercio es precisamente la victoria electoral de Joe Biden. Es verdad que se puede confirmar que el Senado se mantiene en manos del Partido Republicano y eso podría no solamente reducir el nuevo programa de estímulos fiscales que se prevé, que se aprobará de 2 billones de dólares previsto antes de las elecciones a un billón de dólares y también reduciría el plan de inversión que llevaba Biden en su programa electoral que giraba en torno a 7 billones de dólares. En cualquier caso, ese plan de inversión de la Administración Biden en torno a las energías renovables y a un plan de actualización de las infraestructuras en una cuantía inferior de en torno a 4 billones de dólares podría incrementar el crecimiento de la economía americana el año que viene en 1,2 puntos porcentuales, es decir, situarlo en torno al 5% anual. Y con una distribución bastante estable, ya que no solamente se elevaría el crecimiento de sectores relacionados con la construcción o la consultoría, sino también en sectores como las telecomunicaciones, las ventas mayoristas y el sector de las manufacturas, mientras que los sectores que se verían menos beneficiados por ese plan de inversión, sería la agricultura, la minería y el sector inmobiliario. Pero, además, la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos tiene otras implicaciones. En primer lugar, no se prevé que cambie su política comercial hacia China, aunque sí que cambie el tono de interlocumisión y que haga un impulso mayor de sus relaciones comerciales hacia los países que configuran la región hacia Pacífico. Y el segundo elemento que también se prevé que podría ocurrir es que Biden relance nuevamente la alianza del Atlántico Norte con las implicaciones que eso tiene para la Unión Europea positiva. En cualquier cosa, en caso, perdonen, este ciclo económico que iniciamos va a tener dos elementos claros. Vamos a un mundo con un mayor grado de endeudamiento. En concreto, se estima que el nivel de deuda global va a alcanzar un máximo histórico a finales de este año, alcanzando esa deuda global el 365% del PIB mundial, lo que representan 45 puntos porcentuales a los niveles que ya se registraban antes de la crisis del COVID-19, cuando la deuda total, tanto pública como financiera, como privada, no financiera, representaban el 320% del PIB. Y con un patrón en el que no solamente las economías avanzadas van a sufrir un mayor crecimiento de la deuda pública, que podría alcanzar en media el 120% de su PIB, es decir, su máximo nivel desde la Segunda Guerra Mundial, sino donde también las economías emergentes van a ver crecer con fuerza su endeudamiento público situándose por encima del 60%, lo que representa su mayor nivel desde 1880. Un mundo mucho más endeudado, pero donde se acusa también y se acelera otra tendencia que ya se observaba antes de que se produjera la disrupción de la pandemia, que es el que sigue ganando el protagonismo la región Asia-Pacífico. Una región que desde 1980 presenta una senda de crecimiento mucho más dinámica, con excepción de la crisis financiera de 1998, que como saben ustedes se centró en Asia, sino que también ha mostrado un patrón de crecimiento mucho más resiliente ante las crisis globales, tanto la crisis financiera del año 2009, donde mantuvo su senda de crecimiento en positivo, y también ante la crisis del COVID-19, donde se espera que sufra una contracción la región de en torno al 3% frente a la caída esperada de las economías avanzadas y a nivel global, que estaría en torno al 4%. Un crecimiento, una senda que me gustaría destacar, que ha estado impulsada por el proceso de globalización, pero también por el liderazgo económico que ha registrado China desde 1980, con un crecimiento promedio anual del 9,4% en las últimas cuatro décadas. En este contexto, la crisis del COVID-19 ha tenido una gran implicación en Asia, porque ha acelerado un acuerdo comercial que se estaba negociando desde 2012 y que provocó en noviembre del año pasado que China abandonara. En concreto, el 15 de noviembre, 15 países de la región Asia-Pacífico en los que se integra China, ha firmado el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, que representa no solamente el 30% del PIB y de la población mundial, sino que también representa una cuota de mercado del comercio mundial del 26%. Esto es una buena señal, porque no solamente se ha llegado este acuerdo entre estos 15 países para garantizar que se produce una recuperación sólida en la región en un contexto en el que 180 millones de personas en la región han perdido sus puestos de trabajo hasta septiembre, sino que también intentan crear un nuevo espacio económico marcado por un mayor dinamismo y un clima de negocios mucho más abierto a la inversión extranjera. Pero también me gustaría destacar que este hecho aleja el riesgo de que se produzca una ralentización en la senda de globalización y que abre nuevas oportunidades de negocio tanto a las empresas nacionales de la región, sino también a las empresas europeas y de Estados Unidos. Pero que claramente lo que nos está indicando es que iniciamos un nuevo periodo de geopolítica donde Estados Unidos volverá a mirar a Asia, a los países que configuran el acuerdo transpacífico en el que se encuentran Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Brunei, pero también Canadá, México, Chile y Perú. Y también buscará nuevas alianzas con India, que actualmente se constituye en el actor que intenta contrarrestar el poder en la zona de China. Y todo ello en un contexto en el que, a pesar de que la Unión Europea solamente representa en torno al 17% del PIB mundial y el 8% de la población mundial, sigue manteniendo el liderazgo en el comercio mundial con una cuota de más del 32%. En este contexto, lo que tenemos que recalcar es que esta crisis del COVID-19, como les decía, acelera el protagonismo de la región hacia Pacífico y también acelera el crecimiento de la renta per cápita de estos países. En concreto, se proyecta que desde 2000 hasta el año 2025, la renta per cápita de China crezca en 6,3 veces, posicionándose la economía china como la 70 en niveles de renta global, lo que representa que ha superado en 65 puestos la posición que tenía en el año 2000. Y además que la renta per cápita del resto de países de la zona se multiplicará en un rango entre un 3,8 y un 2,1%, siendo la de la India un 3,5%, tres veces más, perdón. Pero en cualquier caso, también lo que nos está diciendo es que en esta región gana claramente protagonismo China, ya que su renta per cápita superará a la de China en 13.600 dólares en el año 2025, cuando en el año 2000 simplemente la diferencia que había entre la renta per cápita de China y de la India era de 1.100 dólares. Y donde Singapur seguirá siendo la economía de la región que tendrá una mayor renta per cápita con más de 100.000 dólares per cápita anuales y la tercera a nivel global. Es decir, esta crisis del COVID-19 nos deja una nueva senda de crecimiento económica marcada por un mayor endeudamiento global, no solamente las economías avanzadas y también emergentes, sino un protagonismo creciente de la región Asia-Pacífico, un posible relanzamiento del multilateralismo y una mayor regionalización del comercio mundial. Un comercio mundial que dará nuevas oportunidades a las empresas, no solamente de la región, sino también de Estados Unidos y de Europa, y en el que nunca debemos de olvidar que esas clases medias que emergen representan una nueva oportunidad y que el comercio debe de ser una palanca para la recuperación de nuestras economías, que no deben basarse solamente en los planes de recuperación, sino en esa visión internacional. Ya que, como decía Benjamin Franklin, ninguna nación se ha arruinado por causa del comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu intervención. Pues paso ya a realizar preguntas que nos han ido llegando al chat y que aquellas personas que también quieran hacer nuevas preguntas pueden hacer a partir de ahora. La primera pregunta sería si están descontadas en los mercados, está descontada en los mercados la aparición ya de la vacuna. Efectivamente, ese es el escenario que hay actualmente, ¿no? Pero no podemos evitar mencionar que el mercado sigue afectado por algunas incertidumbres, como es el caso del Brexit, ¿no? De si se logra o no, finalmente se acuerdo. Y que no podemos también evitar que seguimos sujetos a la evolución de la pandemia y, como decíamos, a cuáles realmente, cómo se desarrollan esos planes de vacunación en el corto plazo. Gracias, Alicia. Otra pregunta que nos llega es si hay cierta incoherencia entre la realidad económica que estamos viviendo y la situación de los mercados. No creo que haya ninguna incoherencia. Simplemente yo creo que los mercados han evolucionado en línea con lo que están liderando ahora mismo la recuperación económica y también lo que está marcando nuestros nuevos hábitos de consumo en el corto plazo ante esta crisis sanitaria, ¿no? Y también la evolución de los mercados ha sido divergente. No es equiparable lo que ha ocurrido en los mercados en Estados Unidos con algunas bolsas, no solamente emergentes de América Latina o, en el caso, incluso europea, porque también hay un factor de cuál es la composición de esos índices bursátiles sectorial. También nos preguntan respecto a los planes de gobierno de Biden en Estados Unidos, aparte de las infraestructuras, ¿qué sectores podrían verse beneficiados? Pues, claramente, todo lo que está relacionado con las energías renovables y, por supuesto, el sector tecnológico. Y porque no podemos olvidar que con esta crisis del COVID-19 también hemos iniciado un nuevo escenario geopolítico donde Estados Unidos tiene claro que tiene que seguir manteniendo el liderazgo tecnológico frente a China, que, como ustedes saben, está generando nuevos unicornios tecnológicos y también tiene muchas implicaciones de mayor liderazgo tecnológico a través de la iniciativa Beland Road que está desarrollando en muchísimos países de la región Asia, de Asia-Pacífico, pero también en África con las implicaciones que eso tiene. Con lo cual, claramente, los sectores que se van a ver beneficiados son infraestructuras, energías especialmente renovables y también el sector tecnológico y el desarrollo militar. Tenemos otra pregunta que dice Habéis hecho un análisis dando por hecho que Biden ha ganado, pero ¿cuál sería vuestra previsión económica si se demostrara finalmente que ha habido fraude electoral y Trump siguiera siendo presidente? Bueno, en cualquier caso, el escenario de recuperación económica sería el de un crecimiento del 3,7% que habría que descontarle a lo mejor algunas décimas de crecimiento porque eso situaría al país en una situación de inestabilidad política, incertidumbre que, como ustedes saben, en cualquier país tiene un impacto negativo en términos de inversión y también de expectativas de consumo. En cualquier caso, yo creo que tras la decisión de Trump de abrir ese proceso de transición de poder, pues es un escenario que previsiblemente no se considera por ahora a corto plazo que se pueda producir. Alicia, te voy a agrupar dos preguntas que son muy parecidas. Una nos dice que sí que has destacado China como el principal país en Asia-Pacífico, pero ¿qué opinarías de Japón? Y otra pregunta que es muy parecida es ¿qué países son más interesantes invertir en Asia-Pacífico? Pues efectivamente el crecimiento en Japón pues dado su proceso de envejecimiento de la población y en algunos aspectos poca apertura su política migratoria para revertir ese proceso y los elevados niveles de endeudamiento que presenta tanto el sector público como el sector empresarial pues ahí las expectativas de crecimiento son menores. Pero desde un punto de vista de qué países son muy interesantes en la región yo destacaría Australia que ha registrado un crecimiento desde 1980 en promedio del 3,1% muy en línea con el crecimiento global en este periodo desde esos últimos 40 años que ha sido del 3,5% y por encima de las principales economías avanzadas. Me parece un país muy interesante por su posición geográfica y porque es un país que tiene vinculaciones muy positivas no solamente con los países del sudeste asiático sino también con América Latina y con Estados Unidos y también destacaría como países con gran potencial económico Indonesia Vietnam Malasia Tailandia como países con un fuerte dinamismo económico a futuro que se va a ver precisamente acelerado con este acuerdo comercial al que se ha llegado y porque muchos de ellos son países que se posicionan claramente para la relocalización de las cadenas de valor en detrimento de China por sus costes laborales y por la seguridad jurídica que les ofrece con lo cual son también países a tener en el radar. Y ya Alicia como última pregunta parece que la región Asia-Pacífico ha levantado interés y también en base a lo que hemos comentado anteriormente nos preguntan si es interesante enfocarse por países o mejor tener instrumentos que inviertan en todos ellos. Nosotros consideramos que es muchísimo más interesante en esta tipología de países enfocarlo a través de fondos que agrupen a estos países de la región Asia-Pacífico que no tienen que no ex-China a través de fondos específicos más que hacerlo de forma individual. Pues muchas gracias Alicia por esta por la contestación a todas estas preguntas. Reitero mi agradecimiento a todos los asistentes y aprovecho ya para para anunciarles que que pueden volver a ver la presentación a partir de mañana que está a su disposición en YouTube. Muchas gracias a todos y a ti Alicia también. Muchas gracias Gonzalo y gracias sobre todo a todos los que han asistido a la conferencia. Buenas tardes.